Nos iremos a pasear, la bocina tocará la canción del ti-ti-ti. Vamos de paseo, ti-ti-ti, en un auto feo, ti-ti-ti, pero no me importa, ti-ti-ti, porque llevo torta. ¡Aceleramos! En el auto de papá, nos iremos a pasear, la bocina tocará la canción del ti-ti-ti. Vamos de paseo, fuerte, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. ¡Llegamos! ¡Muy bien! ¡Bravo!